los arreglos florales y por qué porque todo está caro y ustedes andan vendiendo y se está vendiendo buenas tardes familia como estamos qué barbaridad la moto donde te encontrás josué me encuentro en las afueras del cementerio santa isabel de santa ana donde todos un día vamos a estar aquí ahora no sabemos cuándo pero que vamos a estar vamos a estar así que miren les voy a contar ya mañana es 1 de noviembre recuerden que aquí el salvador 1 y 2 de noviembre es el día donde se vienen en flor a más que todo el 2 de noviembre así que empezamos mostrando el bueno limpia la cámara voy a cortarla entonces como les decíamos son los y los arreglos florales de que ya desde hoy yo creo que aquí van a dormir aquí van a dormir estas personas aquí van a dormir y ya están pues llevando llevando todos sus arreglos hola hola aquí van a dormir no 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 pero ya mañana el mero día va gran poder de cristo así que bueno señores yo ando un un día antes como las cinco de la tarde ya están levantando puestos buenas así que pues ya se están preparando para este día como incluso encender las lucecitas para poder tener buena iluminación buenas aquí van a dormir ustedes hoy toda la noche en serio aquí se quedan va tres días ya tres días o sea desde el viernes no viene sábado encima ok mira y te puedo hacer una pregunta más o menos en cómo andan los precios contame la flor plástica ahora ha subido un dólar más antes valió un peso ahora vale dos o sea la flor plástica ha subido un dólar más y por qué porque todo todo está caro o sea el puesto aquí donde están ustedes en cuanto le salió 100 dólares este cuando tienen despacio tienen como ocho metros ok y esto van a 100 dólares todas las todas las temporadas wow o sea que definitivamente se vuelve difícil verdad se vuelve difícil la estas flores que antes costan estas son las que antes costaban un dólar ahora están costando dos dólares bueno hay que salir adelante y las naturales como estamos y así ok bueno señores esto es así para que ustedes sepan más o menos cómo van a estar los precios gracias gracias cómo están los precios en este lugar sí señores mañana esto se espera que esté abarrotadísimo está lleno lleno bien los señores hay personas que ya tienen tres días de estar aquí y definitivamente pues esto es así como les digo van comenzando y que les digo definitivamente los precios son son más caros y eso es lo que nosotros debemos ver que hoy han comentado los precios hola buenas como están maestros siempre metiendo coquitos saluditos gracias va a dormir aquí o no va a dormir aquí no ya me voy ya se va junto todo ya está todo guardado y ahora estaba aquí desde las 7 mañana quiero pasar si yo me lo permite a las 6 han cambiado los precios a comparación del año pasado pero yo tengo a 1 a 1 día en poco a 1 10 con propina 1 en cuenta propina bueno bueno qué bueno gracias bueno señores como les digo seguimos mostrándoles definitivamente los precios que van a estar y esto es de primera mano y estos son los los primeros precios que nos dicen definitivamente han aumentado los precios han aumentado los precios verdad ha aumentado los precios verdad me dicen que la gente y costa un dólar ahora ha puesto 2 a usted haya me dijeron 2 usted 1 50 que es de lo bueno correcto sí pero ha aumentado los precios cuánto le cobraron el espacio por estar aquí este este cuánto apagado con este pedacito y 50 dólares 50 dólares por 4 metros aunque ya ya hay apagaron 100 dólares por 8 metros 45 de malo fresco 150 si la comida la comida y desde mañana empieza esto verdad pues empezó desde ahora 31 pero pero aquí estamos gracias bueno bueno señores como les digo son los precios y los precios que la gente está dando es porque así ha invertido señores cabe mencionar algo muchos han invertido pasan todo el año los artesanos y haciendo las flores y pues en un trabajo por lo menos donde yo vivo tengo la oportunidad de ver más o menos como elaboran las flores y no es mentira desde allí por julio empiezan muchos artesanos a elaborar todo esto y pues ahí es aquí va a dormir madre o se va a ir hoy me voy a ir porque ya tengo tres días de estar aquí tres días de estar aquí cuánto ha pagado usted por este local y cinco dólares tiene cuatro metros no hombre tres tres y medio tres y medio ajá y no lo dejaron poner champa por martino que quería que canopis trajeramos y dios de amor ahí no tenemos sí sí tiene razón entonces ya mañana empieza lo bueno primero dios primero dios la flor ha aumentado de precio madre o estamos en uno aumentado cuánto vale hoy la estar y nada más de cuatro dólares y antes valía 250 3 aumentado de precio bueno señores para que se vayan ustedes viendo más o menos cuáles son los precios que van a ver buenas los precios que van a ver y por qué se tapan bueno bueno la buena no 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 aquí estamos y ustedes andan vendiendo o en florear viene vendiendo usted está vendiendo qué bueno hija qué le pasa yo soy mi empleada sí miren la niña ya estoy llorando creo que está si no soy el régimen hija en youtube salí corriendo es tan fuerte cristo como estoy en youtube búsqueme como camila y josué delgado y se suscribe que tremendo señores bueno y seguimos con más como le digo estos son todos los los puestos como estamos fue con todos los poderes mire como de los precios aumentaron o están los mismos los mismos lo mismo que no tenemos estamos dando porque va ayer lo mismo y gracias gracias a los mismos avisar los antojitos que ya lo que ya lo están haciendo los platanitos churros estrellas de todo va a ser voy a ir por ahí para ir a ver quiero ver el rey de estrella vaya cuénteme va a dormir aquí o no va a dormir aquí bien tenemos que amanecer para vender primeramente dios de veras si en lava de que hora estamos que día desde anciana estamos instalados aquí muy fuerte cristo bueno señores aquí estamos ya gracias gracias estamos esperando bueno que venga la gente ha disfrutado de los antojitos de golosinas claritas tenemos papitas de los de los dos tostadas enredos y yucas de todo un poquito de todo un poquito estamos esperando gracias 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 bueno mira aquí estamos vestidos pues esto sí está más formal ya y se mantiene su lugar limpio también ok para la gente que va a ser y por qué etapa ni hay no y el régimen gran poder de cristo buenas buenas mire cómo andamos con la venta gracias a dios por aquí que viene a aumentar o bajado ha bajado un poquito eso sí está bajando un poquito para que sí todo va a tener carísimo ya mañana es mañana es el propio día eso es la fe que tenemos todo sí y ustedes han dado a limpiar las tumbas cuéntenme eso venga mí cuéntenme cuánto cobran por limpiar las tumbas si está sucia demasiado sucia pues de 3, 4 pesos solo por la reservación ya la pintura ya depende si son cruzitas son 6 dólares depende verdad la prensa también como estuvo hoy ver yo estuvo calmado de verdad lo sorprendió porque desde la mañana estaba solo estando ojalá que mañana esté mejor verdad primero de omba si así es que mañana espera el propio día así es bueno gracias bueno señores seguimos con más gracias gracias así que como estamos patrón bueno si como va a estar el ambiente para mañana como se va a entrar nos han prohibido darle conferencia ay y no solo quiero saber como se va a entrar señores no nos dieron buenas buenas fíjense que yo ya he grabado con ustedes ya me conoce la jefa no pero nosotros quiero que esté a la noche ah no hombre y como y como va a ser la entrada mañana pues a que hora van a abrir a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana ok bueno señores ellos dicen que les han prohibido hablar pero mañana a las 7 de la mañana van a empezar a abrir los bloques no sé bueno queríamos preguntar cómo va a estar el movimiento para que ustedes sepan pero en este momento no se puede no se puede porque creo que le va mire y en cuántos bloques van a entrar ustedes gracias bueno no van a entrar hay que esperar aquí como siempre despavoridos así que bueno desde el cementerio San Isabel me despido donde todos vamos a estar un día aquí vamos a estar aquí señores en el cementerio San Isabel y pues pónganse a busos mañana a venir a enflorar así que pásenla bonito ya no va a haber un sencillo de gente aquí que tremendo nos vamos nos fuimos vamos a estar нуть a a Gracias por ver el video.